Se dio un corre-corre en el PLD, en la Casa Nacional. En esta ocasión no se invitó a la prensa. Y no se invitó a la prensa porque a quien convocó no le interesaba que esto se difundiera, pero siempre hay formas de enterarse de las cosas. A mí no me lo dijo Mario Herrera, una de las personas que estaba allí, pero uno de los que estaba allí se lo dice a un amigo y los amigos tienen amigos. Pero esto es para mí interesante porque Abel es narcisista, pero también, caramba, ¿no? Y quizás tú dirás, bueno, el narcisismo va de la mano con el heliogabalismo. ¿Está bien? Señores, el punto es que esto que pasó con Humberto Salazar y esto que pasó con Rafael Hidalgo no es casual. Además de que otros dirigentes medios han estado criticando a Abel. Te lo digo porque uno tiene amigos en ese partido y te dicen cosas. El detalle es que yo no voy a estar hablando cualquier nimiedad que me digan de Abel Martínez. Ahora bien, lo que pasó recientemente, sí. Una reunión con Danilo Medina al lado en la cual Abel Martínez lo que dejó claro fue se acabó el relajo de estar haciendo críticas constructivas, constructivas, del candidato. Y es verdad lo de las malas palabras. No se lo voy a permitir, en el PLD se dicen mucho los de MMG. Pero bueno. ¿Quién lo dice? Que dicen que se dicen que ellos dicen. Se lo dijo, se lo dijeron en la reunión aquella famosísima a Leonel de Margarita. Hasta el cuento se dio del PLD. Pero bueno. El punto es que Abel Martínez, teniendo a Danilo Medina al lado, dice, se acabó este relajo de las críticas, de salir a hablar del compañero, habló en tercera persona, a hablar del compañero Abel Martínez. Eso me dio mucha razón. Como Alain Delon, en tercera persona. Como Sammy Sosa, en tercera persona. Se acabó el relajo de hablar del compañero Abel Martínez. Él lo dijo. De hablar mal. Sí, eso mismo. Lo digo hoy. Hoy, el próximo, expulsado. Y ahí yo entiendo por qué Danilo estaba al lado. Ahí yo no entiendo por qué. No sé si Charlie Mariotti estaba. Porque en ningún momento me hablaron de Charlie Mariotti. Sospecho que no estaba. ¿Y cómo no va a estar ahí? ¿Cuándo fue esa supuesta reunión? Lo que te digo, lo que te digo, bueno, es que Charlie y Charlie... No, no, pero dale un dato completo. ¿Cuándo fue esa supuesta reunión? Mira, es más, yo voy más lejos. Charlie Mariotti, yo coincidí con él en Varelo, el fin de semana. Me lo encontré ahí. Y... No dudes tú, ahora que... Es como el viernes o el sábado me lo encontré ahí. No dudes tú que en esa reunión que él estaba ahí. O sea, el tema, el compañero, etc. Salió el tema por debajo. Entonces, ahora, yo lo que digo es... Fue antes de la expulsión de Salazar. Ahora, yo lo que digo es... Oye, Mario, 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 yo lo que digo es... Que la presencia de Danilo... El presumible mensaje era... Que había que acatarlo porque si Danilo no dijo nada... Si Danilo no protestó... Es porque Danilo está de acuerdo con lo que plantea el compañero Abel Martínez. Pero más allá de eso, se dio una comunicación previa entre ellos... Porque no creo que ahora mismo... Por lo menos a este segundo... A este segundo, no sé después... Abel esté en ánimos de enfrentar a Danilo. Me han dicho por ahí... Que cualquier enfrentamiento... O... Diferencia entre Abel y Danilo... Vendrá después de que él esté... Ya en el ruedo como candidato definitivo. Pero bueno... Ese es el punto. Abel... Literalmente se acabó el relajo en el PLD conmigo. Mira... Ya no más. Oye lo que yo opino... It's too much. Malagayo me dice que esa supuesta reunión se dio antes del viernes. Antes de la expulsión de Salazar. Antes de la expulsión de Salazar. Y casualmente después de eso... Expulsan a Salazar. No, pero que... Sí, pero que... Me da risa, espérate, espérate. Mario, escúchame. Hay que expulsar a uno para dar el ejemplo. Quieren decir... Diga, 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 diga... Yo no la tomo va. El Felucho, Margarita... No, no, no. El va a aprender. El Felucho. No, no. Un ejemplo. Pero a Francisco, yo te diría... Y ni ese. Y ese no lo va a expulsar. A C.P. Por eso tampoco, no. Yo sé, yo sé. Y a Francisco menos. Pero había que expulsar a uno. Humberto Salazar. No, mira. No, está entendiendo. Mira. Eso, pero hay que entender primero. Eso es el comité de disciplina. Él no le quiere aceptar la expulsión. Sí, porque él va a pelear eso. Es el comité de disciplina. Ah, bueno. Pues déjenme dar mi opinión. ¿Verdad? Primero, de Salazar, eso es el comité de disciplina. Comité de disciplina independiente. Es un comité de disciplina. Independiente. Donde coordina un CP y varios comités centrales. Ahora bien. Con relación a lo que supuestamente dijo Abel Martín en esa supuesta reunión. Sobre estar hablando mal del candidato del Belén. Constructivamente. Sí, ¿verdad? Procedo en sentido de que hablen mal de él. Yo no sé si es verdad la reunión. Pero yo estoy de acuerdo con él. Oye, ¿por qué yo estoy de acuerdo con él? ¿Cómo es posible que un partido político? O sea, tú no ha visto eso. Usted no ha visto eso. En la Fuerza del Pueblo. Pero mucho más allá. Usted no ve eso en el PRM. Con raras excepciones. Evidentemente de quiénes. De puntualmente los que estaban buscando. La candidatura, la nominación. Después que pasó eso. Vamos a ver seguido. Y Ramón Albuquerque, voy a ser específico. Que era lo que hablaban constructivamente de Luis. Vamos a ver si a partir de ahora ellos van a ser en esa tesitura. Ya no. Entonces se supone que el PLD, que era el partido ejemplo de esas posiciones inteligentes, tácticas. De lavar sus trapitos a lo interno. Estén unos cuantos PLDistas de renombre, de posición. Hablando pendejadas. Porque hay un muchachito en las redes sociales. Francés se llama. Que hablando de disparate del candidato. Pero es un carajito la vera. Que tiene tres días en el PLD. Ahora un comité central. Un miembro del comité central. Que todos los días por las redes sociales, por un medio de comunicación. Está acabando con el candidato presidencial de su partido. Coño, renuncie del partido. Váyase. No espere que lo voten. Váyase. Y después acábelo. Ahora si usted se caiga en el partido. Usted no puede salir a hablar mal del PLD. ¿Por qué? Y eso es sentido común. Y por eso digo que estoy de acuerdo con Abel. Si fue verdad que lo dijo. El sentido común lo que me dice es. Que si un PLDista sale. Miembro del comité central. A hablar mal del candidato Abel Martínez. No está hablando mal de Abel Martínez. Porque no es a él que está haciendo daño. Es al candidato presidencial del PLD que está haciendo daño. Ergo le está haciendo daño al PLD. Entonces yo no puedo salir. ¿Verdad? De mi casa. Esa casa no sirve. Esa casa tiene un bajo. Esa casa. Hay que debaratarla. Y después venía a acostarme en mi casa en la noche. Váyase de ahí. Váyase para un hotel. Múdese. Entonces si usted no tiene el valor. De renunciar de ese partido. Si usted no confía. No cree en ese partido. Ni en su candidato. Entonces cállese la boca. Ahora si va a hablar. Si va a hablar. Ahora renuncie. Y no espere que lo voten. Ahora. Si usted se queda adentro. Cobardemente. Empiece a acabar con su partido. De ahí adentro. Bien. Estendido perfectamente. Eso aplica para Francisco Javier. Él no ha hablado mal de Abel. O no ha hablado mal. Pero cuando él renunció. No ha hablado mal de Abel. No, no. Pero que él hizo una carta pública. Explicando por qué se fue. Él no sale todo el día. Escúcheme. El contexto distinto. Salazar. Salazar. Escúchame. Salazar. En un matinal lo dijo. Sua peor piso con Abel. No, no. Yo lo vi. ¿Qué fue lo que dijo que sua peor piso? Habló de que él no es el director complaciente que llega donde el candidato y ve las cosas manga por hombro y no se sienta con el candidato. Entonces dibujó un escenario explícito en el cual él lo que vendió o dejó claro es que Abel tenía varios caminos. No estaba de acuerdo. Que escuchaba a fulano. Y él renunció. Y que el otro era. Pero que fue una sola vez. O sea, él hizo su carta. Fue a un medio de comunicación. Le preguntaron. Y dio su explicación. De allá para acá. ¿Qué es lo que ha hecho Francisco Javier García? Trabajaba para Abel. Oye, trabajaba para Abel. Estaba en el equipo de él. Bueno, pero esa es tu opinión. Es lo que digo. O sea, ¿qué tiene que hacer Salazar? Lo que tú haces. Va a hablar tu disparate fuera del partido. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué hace Francisco Javier García cada vez que va a un medio de comunicación? Hablar de su candidato. Hablar de que el partido va bien. Hablar de que van a ganar. Y mencionar a Abel. Y que Abel es que va a enfrentar el PRM. O sea, eso es lo que tiene que hacer un peledeísta. De ese nivel. Del comité central hacia arriba. Por lo menos. Porque si un compañero de la base. Un presidente del comité de base. Un miembro que está. Bueno, está bien. Tú lo dejas con su gallo de loquismo. Porque ese no es un estratega política. Es un activista político. Ahora, un agente de nivel. Dentro del PDD. De su comité central. Se supone que es un agente con nivel político. Y que tiene una misión. Una misión estatutaria. De servir a su partido. Y cuando usted sale a acabar con el candidato presidencial de su partido. Usted no está sirviendo a su partido. Y si usted no le sirve a su partido. Usted no sirve para el partido. Y si es verdad que Abel dijo eso. Yo estoy de acuerdo con Abel Martín. Bueno, yo creo que Humberto Salazar, aunque no es santo de mi devoción. Ni es un tipo que tenga lealtades muy firmes. Porque creo que hace un par de días hablamos de sus recorridos. Que si reformista. Y después que si leonelista. Y después que si danilista. Y me devuelvo. Y ese tipo de cosas. Amén de eso. Él ha dado. Ha mostrado un síntoma más. De un gran problema que tiene Abel Martínez. Es la intolerancia. Y es el estar divorciado de las bases. Porque no es la primera persona que lo va diciendo. Si bien Humberto Salazar fue. Ha sido muy crítico con Abel. Decía algo. Que yo creo que. Era un poco de pensar. Dar a pensar. Daba que pensar. Pero ven acá. Que se. Están a tiempo en el PLD. Están a tiempo. O sea. Él no decía que era el PLD el problema. Él hablaba siempre de la figura de Abel Martínez. El partido está a tiempo de parar esto. Él no fue elegido. En una. En una elección. En una primaria. Fue una encuesta. O sea. Él trataba. No fue una encuesta tampoco. O una consulta. Como tú quieras. Fue. Fue elegido. No fue elegido por una primaria. Es lo que él quiere decir. Entonces. Entonces él decía. Él decía. No es vinculante porque se consultó. Sí. Pero él no quería. Él no. Es lo que dice. Mira. El problema es Abel. El problema no es el PLD. Por otro lado está Danilo Medina. Que decía. Miren. Ustedes creen en Dios. Pues mira. Crean en Dios. Aunque Abel no lo visite. Crean en Dios. Aunque Abel no lo visite. Crean en eso. Fe ciega. ¿Verdad? Como tú no ha visto a Dios y creen en Dios. A Danilo se lo olvidó. Que para plantear eso. Usted no ha visto a Dios. Pues mire. Que revestir a Abel Martínez. De una teogonía que le preceda. ¿No? Que lo avale. Está bien. Pero el punto. ¿Dónde está el relato? El punto es. El punto es. Yo sé lo que tú dices. Pero lo que quiero reafirmar. Es que independientemente. De que Humberto Salazar. Ha sido muy ácido. Y de que sí. Es un miembro del Comité Central. Y de que sí. Era, era, era. O era. Había que mandar un mensaje. Y ese tipo de cosas. Hay un problema. Abel Martínez. No escucha. Abel Martínez. No coge asesoría. Y está sonando. ¿Pero quién dijo eso? No coge asesoría. Francisco Javier. Salió un asesor. ¿De acuerdo al asesor que renunció? Que se le cayó encima. Ese no es el asesor nada. Por la forma en que él hizo la cosa. Él se jodió. ¿Sabes qué? Pero, pero está Hidalgo. Pero está Danilo diciendo. Crean en él. Con un acto de ser nega. No lo visite. El primer requisito. El primer requisito. Algo pasa. El primer requisito. Para creer en una persona sin ver. Es ser crucificado. ¿Cuándo crucificaron a Abel? Así se es bueno. Ahora crean en él. No lo vega. Sin sacrificarte. Pendejo. Así se es bueno. No, no. Lo que pasa es que ustedes. Ustedes están. Tergiversando las cosas. De una manera intencional. Porque el mensaje. Todo el que estaba ahí. En la. En esa reunión con Danilo Medina. Cuando escuchó a Danilo. Peledeita entendió lo que quiso decir Danilo. Pero yo lo vi. Ustedes. Pero que ustedes no lo entendieron. Lo están sacando. Claro que sí. Ah. Mucho. ¿Qué es lo que están diciendo Danilo? Si ustedes quieren entender yo lo explico. Si no. Sigan con su teoría. Danilo lo que dice. Mire. Ninguna teoría. Abel Martínez. Que es el candidato presidencial. Es un individuo. El carpintero. Y él está yendo a todas las partes del país. Ahora. Él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Por más que quiera. Por ejemplo. La capitán. En la circunstancia número 2 donde yo soy. Abel ha ido dos veces. La dos. ¿No le ha dado? Dos veces. En la circunstancia número 2. Ha ido dos veces allá. Bien. ¿Qué quisieran en la circunstancia número 2? Que haya ido más veces. Quisieran verlo interdiario. Pero Abel tiene que andar 32 provincias. No puede estar en todas partes. En todas partes. Parte de su equipo está yendo. Cuando él hace un recorrido. Que va a la bella. Que vuelve al Instituto Nacional. En ese momento. Que come ancla la dirigencia de verlo. Son demasiada gente. Todo el mundo quiere verlo. El que no lo ve. Se queja. Muy bien. Entonces. ¿Qué es lo que dijo Danilo? El mensaje de Danilo fue. Escúchenme. El mensaje de Danilo fue. Si ustedes. ¿Verdad? Están trabajando política. Y quieren que el candidato del PLD gane. Ustedes no pueden. Tomar como excusa. El hecho de que aún no han visto al candidato. Para dejar de trabajar. Trabajen políticamente. Trabajen electoralmente por Abel. Aunque no lo vean. Porque llegará un momento. En que lo van a ver. Pero no podemos. Usted no puede sentarse. Y. Definir su trabajo político. O condicionar su trabajo político. Y si usted ha visto. En la figura de Dios. ¿Dónde viene ahí entonces? En la figura de Dios. Es el ejemplo de que uno tiene fe. Y trabaja. Y evangeliza. Y no vea. Hizo la comparación con Dios. Pero. Al mismo tiempo dice. Abel no puede estar en todas partes. Al mismo tiempo. Que es una de las cualidades de Dios. Dios puede estar en todas partes. Por eso fue el ejemplo. La omnipresencia de Dios. Ese fue el ejemplo que puso. Bien. Explicando lo que yo te acabo de decir. Pero no lo puede comparar con Dios entonces. Si al mismo tiempo dice. Que Abel no puede estar en todas partes. Al mismo tiempo. Yo creo que. Por eso eso fue el ejemplo. Pero luego lo compara con Dios. En el sentido. Si no lo ven. Trabajen. Trabajen con Dios. Porque al igual que ustedes creen en Dios. Que no lo ven. Sí. Pero saben que está ahí. Sí. Trabajen por Abel. Sí. Pero no está diciendo que Abel es Dios. Ok. Él no está diciendo que Abel es Dios. Yo te acabo de explicar lo que él quiso decir. Pero ¿y para qué menciona Dios? Ah bueno. Bueno para poner un ejemplo. De la que la gente sí lo comprende. La gente normal sí comprende. Sí comprende. El concepto de la fe. Lo comprende. Porque es de un pueblo cristiano. Él lo cogió como ejemplo. Danilo que es un hombre creyente. Entonces si tú te ofendiste. Porque él hizo una cosa. Lo que me ofendiste. Yo me reí. Bueno pues ya. Lo que yo me ofendiste. Siguete riendo. Yo me reí de. No de él. Bueno. De ellos. Bueno. Que le creen esa manera. Esa es tu posición. Porque los que estaban ahí. Que son dirigentes políticos. Entendieron lo que quiso decir Danilo. Se entendió el PLD. Entendió lo que quiso decir Danilo. Gente de asilo. Comentarita. Quisieron desriversar. Bueno pero. Cuídense. Porque ya. Buscáse el par de mí. Haber dio un ultimátum. Haber dio un ultimátum. Así que dejen estar hablando. Pendejadas. De que la alianza. Y que el Lionel. Pero ahora que ustedes dicen. Como que la alianza y el Lionel. Y cuidado con Domingo Contreras. Porque. ¿Qué tiene que ver? Cuidado con Domingo Contreras. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuidado con Domingo Contreras. Ahora que ustedes dicen eso. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Para cerrar. Ahora que ustedes dicen eso. Solo le faltó. A Abel Martínez. Del Quille. Agarrar una cruz. Una cruz. Y un martillo. Y no me voy a crucificar. Carajo. Crean en mí. No me voy a crucificar.